Mientras se debate la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el aguacate mexicano ya tiene ganado al mercado norteamericano, sobre todo en el Super Bowl, comentó Benjamín Grayev, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, CNA. De acuerdo con datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, en las más de tres horas de transmisión de dicho evento se consumirán 35,000 toneladas de aguacate, superior a la producción anual de los estados de Nayarito Morelos. En total, durante la semana previa a este evento deportivo son exportadas de México hacia Estados Unidos alrededor de 100,000 toneladas de aguacate, prácticamente la producción obtenida durante el 2016 en el Estado de México, tercera entidad productora de este fruto. Asimismo, explicaron que de junio del 2015 a julio del 2016, las exportaciones al vecino país del norte ascendieron a 866,870 toneladas del fruto, mientras que las exportaciones globales a todos los destinos fueron de 943,621 toneladas. Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informó que las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos alcanzaron de enero a noviembre del 2016 las 711,766 toneladas con un valor estimado de más de 1,610 millones de dólares. Entre el 2015 y 2016, enero-noviembre, las ventas hacia este destino se incrementaron en 14% en términos de valor, un incremento cercano a los 200 millones de dólares. México es el principal productor de aguacate en el mundo, ya que genera 7 de cada 10 frutos a nivel global y este fruto es el tercer producto agroalimentario en importancia comercial para el país y el segundo del subsector agrícola.